Se produjo un incendio en el asentamiento humano Tupac Amaru Zona B, una vivienda precaria de estera. Al parecer producto de una vela encendida fue la que ocasionó este trágico hecho, por la cual los vecinos de la familia Canchero Curaca pidieron a las autoridades que puedan apoyar, ya que ellos lo han perdido todo y no tienen como pasar la noche. ¡Jorge! 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 ¡Ya, ya, ya! Quiero que le apoye a mi cuñada porque mi cuñada es humilde, ella no tiene su madre soltera, sus hijos no tienen. Por favor, apóyele, ella no se ha quedado en la calle. ¿Lo ha perdido todo? Todo, lo ha perdido, señora, no tiene nada, no tiene ropa, no tiene colchón, no tiene nada. Por favor, apóyele, que sea una casita prefabricada para que ella pueda... A la municipalidad. Ella tiene todo, ella todavía... A la municipalidad, la alcaldesa. Por favor, ahora, ayúden, a la municipalidad. ¿Sabe cómo se ha provocado el incendio? Solo dice por una vela encendida, nada más que ha prendido la vela. Nada más, por una vela no más fuerte. Pero gracias a Dios que no había ni una... A Dios gracias a Dios, no ha visto ni una criatura, no hay nada de criatura, pero... No. Ella está en la calle y ahorita ella va... Ella está trabajando, ella está trabajando. Y no sabe, no sabe nada, ella está trabajando, inocente, está trabajando. ¿De dónde trabaja ella? Ella trabaja en el mercado, trabaja vendiendo. La han terminado. Se ha quedado prácticamente en la calle. En la calle prácticamente se ha quedado la... No. Claro. Loito y tu mesa, todo eso. ¿Voltea a este Javi para allá, a este los servicios? ¿Ustedes o los vecinos han tratado de apoyarla? Más bien, si no, ese rancho también se hubiera quemado, si no, esa casa de madera se hubiera quemado. Hubiese sido peor todavía. Claro, qué peor. ¿No? Más bien, con la ayuda de los vecinos, más bien hemos sacado el rancho para allá. ¿Cómo se llama el lugar para que las personas de repente que quieren venir a colaborar, quieran ayudar en algún granito de arena, dónde lo puede hacer? ¿Cómo se llama el lugar? En este momento, acá más lo usó una vez, plaja de armas, en la esquina. Ahí. En tanto, el responsable de la compañía de bomberos, el señor Jorge Herrera, manifestó que siempre tiene dificultad para salir de la compañía, ya que en la puerta de su local hay comerciantes, y a la vez es un paradero de autos que obstaculizan el libre tránsito. Sí, bueno, en vista de la que mismo la vivienda es, pues, aquí en Chesteras y aparte tenían materiales inflamables, ya que la propietaria de la vivienda parece que es un reciclador, ha habido plástico, cartón, y hemos encontrado también un balón de gas, pues, que estaba en condición de inflamado. Aparentemente parece que ha sido producto del siniestro. En esta oportunidad, ustedes han querido llegar, pero vemos que también una de las dificultades de ustedes es la salida de la compañía de bomberos. Bueno, esa es nuestra dificultad número uno que tenemos siempre cuando tenemos una emergencia, más que todo en el día, porque los comerciantes, el tráfico y todo eso nos impide muchas veces poder salir con mayor precisión y seguridad, ya que es un obstáculo tener que estar sorteando las movilidades y los mismos comerciantes que están invadiendo la pista, la vereda y todo eso, es un caos total durante el día afuera de la compañía. Esperemos que las autoridades tomen conciencia sobre este hecho, ya que en muchas ocasiones se desprotege al ciudadano. Pongamos una mano al corazón y pensemos que este hecho no solo te puede pasar a ti, sino a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!